Rosé de Blackpink ha hecho lo impensable. No solo ha superado a Jungkook de BTS, pero no le llega ni a los talones a mi Jungkook. Tú callate. sino que también ha dejado atrás a sus propias compañeras de grupo, Jenni y Lisa, en una hazaña histórica que redefine su carrera como solista. El 5 de noviembre, la noticia sacudió al mundo del K-pop. Rosé alcanzó los 41,4 millones de oyentes mensuales en Spotify, un récord que la posiciona como la solista de K-pop con más oyentes mensuales en la historia de la plataforma. Este logro no solo la llevó a superar a Jungkook de BTS, quien mantenía 40,7 millones, sino que también la destacó por encima de sus compañeras de Blackpink, con Jenni registrando 39 millones. ¿Qué es lo que hizo posible esta increíble hazaña? APT. La colaboración con Bruno Mars es la clave. Este éxito global no solo mostró una faceta completamente nueva de Rosé, sino que también explotó al máximo su talento, permitiéndole encontrar su verdadera esencia musical. Bruno Mars, con su estilo inconfundible y su capacidad para sacar lo mejor de sus colaboradores, impulsó a Rosé a un nivel donde su voz brilló como nunca antes. Desde sus matices únicos hasta su capacidad vocal explosiva, APT se convirtió en el escenario perfecto para que Rosé demostrara que está destinada a ser más que una integrante de un grupo icónico. Es una artista que puede conquistar el mundo por sí misma. Este sencillo ha mantenido su lugar en la cima de las listas Billboard Global 200 y Billboard Global XL E.E.U. por dos semanas consecutivas, y ahora ha alcanzado el número 2 en el Top 100 oficial de sencillos del Reino Unido. Este logro convierte a Rosé en la artista femenina de K-pop, con la posición más alta en la historia de la lista, superando incluso las expectativas más optimistas. Es importante destacar que, aunque APT, en un mundo donde las solistas de K-pop luchan por brillar fuera de la sombra de sus grupos, Rosé ha demostrado que es posible, y más aún, que puede competir e incluso superar a artistas de la talla de Jungkook y a sus propias compañeras. Este logro no solo representa cifras y récords, marca un punto de inflexión en la carrera de Rosé. Después de años de trabajar en el grupo y explorando diferentes estilos, parece que finalmente ha encontrado la fórmula perfecta para resaltar su voz, esa esencia que tantos fans han estado esperando. Y es gracias a la colaboración con un artista como Bruno Mars, conocido por sacar lo mejor de sus colaboradores, que Rosé pudo destacar en todo su esplendor. Con este nuevo capítulo en su carrera, Rosé ha demostrado que está lista para ser una fuerza imparable en la industria musical global. La pregunta es, ¿qué sigue para ella? Y, ¿cómo responderán sus compañeras y otros solistas del K-pop ante este ascenso meteórico? Una cosa es segura, la carrera de Rosé está más fuerte que nunca, y su estrella continúa subiendo, desafiando todas las expectativas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!